la morenita tu radio señal generada desde Romita, Guanajuato, México para el mundo 88.7 FM y por www.esplique.com internet para todo el mundo 432-107-1145 nuestra línea telefónica continuamos con nuestra programación agradeciéndoles como siempre infinitamente su cintocinio mejor me voy de tu lado vida mía porque ya he visto que no he de tener tu amor yo no quiero insistir con mi cariño mejor a solas sufriré con mi dolor yo sé yo sé que tú no podrás aparte nunca que te molesto cuando te hablo de mi amor por eso quiero separarme de tu lado aunque sin verte aunque sin verte para mí será lo peor lo que quisiera es dejar de ser tu amigo porque te adoran con locura el corazón que sabe que sabe y toma en mi copa y yo en la tuya hasta enviagarnos con el vino de tu pasión por eso porque Dios todo más se quiere más se sufre pero si tú ya pasaste darme un beso y si mis sueños no se hicieran realidad cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo y en mi delirio lloraré mi soledad lo que quisiera es dejar de ser tu amigo porque te adoran con locura el corazón que sabe tomar en mi copa y yo en la tuya hasta enviagarnos con el vino de tu pasión a mi se me hace que tú me engañas no eres la misma que conocí desde hace días te noto extraño te siento ausente estando aquí mira qué casualidad mira qué casualidad ya te molesta cuando te abrazo no eras así mira qué casualidad mira qué casualidad ya te molesta ya te molesta todo lo que hago o no es así a mi se me hace que andas volada mucho cuidado con eso amor mira qué casualidad si me doy cuenta si me doy cuenta que tú me engañas entonces si no tendrás perdón mira qué casualidad mira qué casualidad ya te molesta cuando te abrazo no eras así mira qué casualidad mira qué casualidad mira qué casualidad ya te molesta todo lo que hago o no es así 1 2 2 4 2 pero va a 2 2 2 2 2 2 3 3 Préstame tus manos, mírame a los ojos Y seca ese llanto que me hace sufrir Si tú ya lo sabes, que yo soy tan tuyo Y lleno de orgullo, me siento de ti No dejes que el celo, ni que el egoísmo Tiren al abismo nuestro gran amor Si amor como el nuestro, merece la gloria Porque es una historia, porque es una historia Que no tiene fin No dudes de mi amor, es lo que pido por favor Me ofendes al pensar que yo pudiera traicionar La fe que con cariño depositas al besar Y al acariciarme Ven y arranca de tu mente esa negra sensación Si acaso es necesario partirás mi corazón Y entonces hallarás que solo tú vives en él Tú vives en él, solo tú No, no dudes de mi amor Es lo que pido por favor Es lo que pido por favor Me ofendes al pensar que yo pudiera traicionar La fe que con cariño depositas al besar Y al acariciarme Ven y arranca de tu mente esa negra sensación Si acaso es necesario partirás mi corazón Y entonces hallarás que solo tú vives en él Tú vives en él, tú vives en él Solo tú vives en él, solo tú Y entonces hallarás que solo tú vives en él Yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me curaste amor sincero Usaste de testigo A un dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras digo Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me curaste amor sincero Usaste de testigo A un dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Con qué mentiras vivo Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé que tú ya no me quieres Te amo Y solo estás conmigo por pura caridad Y solo estás conmigo por pura caridad Ahora que el tiempo pasó Mi esperanza murió de tenerte a mi lado Serbo recuerdos muy gratos Como son aquellos besos que dejo chita en mis labios Yo quiero que vuelvas a mí Quiero ser muy feliz como el tiempo pasado Recuerdo tu ardiente pasión Y tus versos de amor que me decías llorando Las palabras de amor para mí Que tú me decías feliz Las conservo en mi mente, vida mía Fue muy triste de más para mí Nuestra despedida, mi amor Lloramos juntos y juraste volver a mí Yo quiero que vuelvas a mí Quiero ser muy feliz como el tiempo pasado Recuerdo tu ardiente pasión Y tus versos de amor que me decías llorando Las palabras de amor para mí Que tú me decías feliz Que tú me decías feliz Las conservo en mi mente, vida mía Fue muy triste de más para mí Nuestra despedida, mi amor Lloramos juntos y juraste volver a mí Lloramos juntos y juraste volver a mí Yo nada quiero del mundo Si estoy cerquita de ti Si estoy cerquita de ti Contigo lo tengo todo Y tú me decías feliz Y tú me decías feliz Y tú me decías feliz Por eso todas las noches Me voy en busca de ti Y te encuentro por la calle Casi corriendo hacia mí Acuérdate de lo que me prometiste Aquella noche de luna La noche que te besé Me hiciste un juramento Que siempre recordaré Me juraste amor eterno Y no olvidarte de mí Ojalá y toda la vida Nos adoremos así Ojalá y toda la vida Nos adoremos así Ojalá y toda la vida Ojalá y toda la vida Tengo miedo de perderte Siento el frío de la muerte Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de las noches Que he pasado sin tus besos Sin saber a dónde ir Me enseñaste a ver el mundo En la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía No te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos Cubriré Y cuando quieras olvidar Lo que te he dado Al alejarte Con mi amor te seguiré Oh reina mía No te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos Cubriré Y cuando quieras olvidar Lo que te he dado Al alejarte Con mi amor te seguiré El sendero hacia tu casa Perdería su alegría Al no vernos caminar Y muy triste me diría Se me fue la novia mía Acompáñame a llorar Me enseñaste a ver el mundo En la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía No te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos Cubriré Y cuando quieras olvidar Lo que te he dado Al alejarte Con mi amor te seguiré Oh reina mía No te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos Cubriré Y cuando quieras olvidar Lo que te he dado Al alejarte Con mi amor te seguiré 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 Si tú pudieras comprender Que tengo el corazón cansado De tanto pensar en ti Por tu cariño yo dejé mis valles Mis algodones, la tierra donde nací Pero me queda el recuerdo, mague Que lejos del valle pensarás en mí Pero me queda el recuerdo, mague Que lejos del valle pensarás en mí Y tendrás que amarme, morena Para que se acaben mis penas Mi amor es tan grande como el caudal Del dioma galer en invierno Y tendrás que amarme, morena Para que se acaben mis penas Mi amor es tan grande como el caudal Del dioma galer en invierno Pero me vine del valle más tarde Dejando la provincia por seguir tus pasos Sueña con ser el dueño de tus besos Este provinciano que nunca habrás de querer Pero me queda el recuerdo, mague Que lejos del valle pensarás en mí Pero me queda el recuerdo, mague Que lejos del valle pensarás en mí Y tendrás que amarme, morena Para que se acaben mis penas Mi amor es tan grande como el caudal Del dioma galer en invierno Y tendrás que amarme, morena Para que se acaben mis penas Mi amor es tan grande como el caudal Del dioma galer en invierno Con Rora Con Rora Con Rora Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro De mi sangre de vino Siempre te esperaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Que lloro por tu amor Pues si vienes a mí Mi alma renacería Y por ti todo haría Para vivir feliz Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro De mi sangre de vino Siempre te esperaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Que lloro por tu amor Que lloro por tu amor Pues si vienes a mí Mi alma renacería Y por ti todo haría Para vivir feliz Para vivir feliz Para vivir feliz Para vivir feliz Más se falta que salga la luna Más se falta que salga la luna Que lloro por tu amor 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 Solo Dios Que me dio mi amargura Su poder Me consuelo en su amor Y más dos Para mí su ternura Y a ti contundir Socorro mi dolor No te importa No te importa Si bien sabes Te quede borracho A decirte cositas de amor Si bien sabes Que se ando tomando Cada copa La brinda en tu amor No te puedo decir No te puedo decir Lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me dio el día amargural Su poder de consuelo en su amor Cantó para mí su ternura Y así con tus besos Morró mi dolor Si yo fuera Él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera Él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera Él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera Él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera Él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera Él Si yo fuera Él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Se tendría que hacer De lo que es el amor O sea Él Si yo fuera Él AllÓ Si yo fuera Él Si yoiedó Lo que es el amor Es el amor Lo que es el amor Lo que es砂 vaccin Te quiero decir Lo que siento por ti Aunque no estés junto a mí Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí Porque ya no aguanto más Esta vida así Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este dolor Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí Porque ya no aguanto más Esta vida así Tú, tú tienes que regresar Acabar mi soledad Y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar Mi pasado y olvidar Y volver a amarnos igual Ya no puedo más Ya no puedo más Esta soledad Que me está matando Tu amor Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este dolor Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí No puedo más Tú, tú tienes que perdonar Mi pasado llorando que he vuelto ante ti Implorando que no vamos a vernos igual Tú tienes No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí En mí Dijiste a las ocho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dijiste a las ocho en punto, nos vemos para salir, llévame a donde tú quieras que me quiero divertir. Me puse muy elegante y luego me fui a comprar un ramo de rosas rojas que te quería regalar. ¡Ay, qué plantón! De plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste y ya me cansé de esperar. ¡Ay, qué plantón! De plano que mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón. ¡Ay, qué plantón! De plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste y ya me cansé de esperar. ¡Ay, qué plantón! De plano que mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón. ¡Te roban el corazón! ¡Te roban el corazón! ¡Guau! Dijiste a las ocho en punto, nos vemos en el café. La cita fue tan serio que pronto me ilusioné, me puse en la esgrilla final, camisa de seda azul, un poquito de colonia y un anillo de rubín. ¡Ay, qué plantón! De plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste y ya me cansé de esperar. ¡Ay, qué plantón! De plano que mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón. ¡Vamos ahí, Chani! Dijiste a las ocho en punto, nos vemos para salir, llévame a donde tú quieras, que me quiero divertir. Me puse muy elegante, y luego me fui a comprar, un ramo de rosas rojas que te quería regalar. ¡Ay, qué plantón! De plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste y ya me cansé de esperar. ¡Ay, qué plantón! De plano que mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón. ¡Ay, qué plantón! De plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste y ya me cansé de esperar. ¡Ay, qué plantón! De plano que mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón. ¡Te roban el corazón! ¡Te roban el corazón! Es difícil decirte, ¿por qué tú eres tan buena? Que yo tengo que marcharme, tengo amor que retirarme, y me da a mí, me da mucha pena. En la vida esto sucede, y espero que comprendas, que el amor a veces muere o suelta sus riendas. Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor, el valor de decir que no vas a volver cuando mucho se quiere. Es difícil decir adiós, cuando sé que en tu corazón, estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no, y a mí mucho me puede. En la vida esto sucede, y espero que comprendas, que el amor a veces muere o suelta sus riendas. Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor, el valor de decir que no vas a volver cuando mucho se quiere. Es difícil decir adiós, es difícil decir adiós, cuando sé que en tu corazón, estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no, y a mí mucho me puede. Es difícil decir adiós, cuando sé que en tu corazón, estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no, y a mí mucho me puede. Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me arrastra y me pierde todita mi ilusión Este mar vive dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Cuando perdí tu amor Este mar lo fui yo, sin que nadie supiera Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi amor se ha crecido Es terrible y lo aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber a dónde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo el vicio O me mate el dolor Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber a dónde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo el vicio O me mate el dolor O me mate el dolor Meloncito cariño Meloncito sabor real Eres como esa fruta Que cuando la comes no tiene de pan Meloncito cariño Yo quisiera probar de ya Y probar tu dulzura Tu rica frescura Que no tiene igual Meloncito cariño Esto es Radio La Morenita Yo quisiera que tú me dijeras Yo soy tu mujer Meloncito cariño Y si quieras lo dulce y lo grande Que siento por ti Meloncito cariño Pedacito de amor Eres como esa fruta Que tanto me gusta Meloncito de amor Meloncito cariño Meloncito cariño Meloncito sabor real Eres como esa fruta Eres como esa fruta Que cuando la comes no tiene rival Meloncito cariño Meloncito cariño Yo quisiera que tú me dijeras Yo quisiera que tú me dijeras Yo soy tu mujer Meloncito cariño Y si quieras lo dulce y lo grande Que siento por ti Meloncito cariño Meloncito cariño Pedacito de amor Eres como esa fruta Que tanto me gusta Meloncito de amor Meloncito cariño Nena Pedacito de fruta rica Meloncito cariño Dulce Rica fruta Que tú me la dieras Así, así Rico Meloncito cariño Meloncito cariño Nena Pedacito de fruta rica Meloncito cariño Dulce Rica fruta Que tú me la dieras Meloncito cariño Nena Pedacito de fruta Rica Meloncito cariño Dulce Rica fruta Que tú me la dieras Meloncito cariño Nena Pedacito de fruta Rica Meloncito cariño Dulce Rica fruta Que tú me la dieras Meloncito cariño ¡Gracias! El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta sida que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentí atento y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amor, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu ande Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu amante Ni tu amante Que invita a soñar Pensando yo en tu amor Me puse a cantar Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón No te puede querer Por eso quiero yo Brindarte un adiós Tu amarga indecisión Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón 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 Amiga Amiga Mato mi corazón 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 Amigos no podemos ser Quiero tu amor, quiero tu ser Todo o nada Amigos no podemos ser Sería una farsa Quiero tu amor, quiero tu ser Toda tu vida ¿Para qué conformarnos Con tan solo tu amistad? ¿Por qué no has de amarme Si te quiero de verdad? Amigos no podemos ser Amigos nunca Quiero tu amor, quiero tu ser Todo o nada Amigos no podemos ser Sería una farsa Quiero tu amor, quiero tu ser Toda tu vida ¿Para qué conformarnos Con tan solo tu amistad? ¿Por qué no has de amarme Si te quiero de verdad? Amigos no ¿Por qué no has de amarme ¿Por qué no has de amarme Si te quiero de verdad? ¿Por qué no has de amarme ¿Por qué no has de amarme? Pero ni tu amor, ni tus recuerdos Logro olvidar Que dentro te quedaste Vivo día tras día de los recuerdos Salgo a caminar por nuestras calles La gente me aconseja La gente me aconseja que te olvide Y que con otro amor El tuyo acabes Pero todo así de nada Y cada día me quiero más Que aunque tú te encuentres lejos Yo sabré por qué esperar Cierto es que pasa el tiempo Pero me haces falta Y me pregunto a mí ¿Dónde estés? Oye mi ruego Ya no seas ingrato Que entiendas de mí Amor 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 Vivo día tras día de los recuerdos Salgo a caminar por nuestras calles La gente me aconseja que te olvide Y que con otro amor El tuyo acabes Pero todo así de nada En la vida te quiero más Que aunque tú te encuentres lejos Yo sabré por qué esperar Cierto es que pasa el tiempo Pero me haces falta volver junto a mí Donde estés hoy en mi ruego Ya no seas ingrato en piedad de mí Donde estés hoy en mi ruego Algo que llevo aquí dentro Grabado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a irte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contento el cielo Vete ya me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme Y tal lejos de a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte O sea, la verdad O sea, la verdad Lo siento amor, es inútil que me mientas De su brazo otra vez te he visto hoy A una cuadra de tu casa se despide Con un beso y es por eso que me voy Fue tal vez un capricho o costumbre De inocente, de mi lado, amor te vas Donde sea, cuando sea y con quien sea Tú despiertas y ahora en sueños me verás Donde estés, entre risas y entre llantos Y aunque digas que le amas, mentirás Pues muy honda está mi carne en tu presencia Y aunque trates de olvidarme, no podrás Aunque te escondas, así te quiero Donde estés, entre risas y entre llantos Y aunque digas que le amas, mentirás Pues muy honda está mi carne en tu presencia Y aunque trates de olvidarme, no podrás Y aunque trates de olvidarme, no podrás Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me digas la verdad Quiero que me digas la verdad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me hagas amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te dé abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre te entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Y así nunca te he pensado abandonar Así nunca te he pensado abandonar Ya no te canses más, entiendo todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona Así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Sé que a dónde yo voy no hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos con distintos caminos Tu gran mujer, yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferentes Más paralelos y de frente Dos que hoy se tienden la mano Para decirse adiós Dos con distintos caminos Tu gran mujer, yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Y yo soñando con tenerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferentes Más paralelos y de frente Dos que hoy se tienden la mano Para decirse adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me haré el corazón Por las noches de día trabajador Yo tomo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me haré el corazón Nada cuesta por amar Y tampoco por soñar Sin embargo es imposible El destino lo prohíbe Que algún día te ame más Cuando pasas junto a mí Y me dices cómo estás Tu mirada con la mía Se prometen que algún día Hoy felices se hallarán Me estoy enamorando De tu mundo y de tu forma de ser Te siento mucho Muy adentro de mi ser Como algo que se clave en mi piel Nada cuesta por amar Ni tampoco por soñar Ni tampoco por soñar Sin embargo es imposible El destino lo prohíbe Que algún día te ame más Cuando pasas cuando pasas Cuando pasas junto a mí Y me dices cómo estás Tu mirada con la mía Se prometen que algún día Muy felices se hallarán Te estoy enamorando de ti mujer De tu mundo y de tu forma de ser Te siento mucho Muy adentro de mi ser Como algo que se clave en mi piel Me estoy enamorando de ti mujer De tu mundo y de tu forma de ser Te siento mucho Muy adentro de mi ser Como algo que se clave en mi piel Estoy enamorando de ti mujer De tu mundo y de tu forma de ser Te siento mucho Muy adentro de mi ser Como algo que se clave en mi piel De tu mundo y de tu forma de ser Para ser yo el primero Que te beso Con tus labios mi vida Junto a los míos Y en este beso Dame tu corazón Deja que yo te enseñe Cómo se quiere Para que tú me quieras Como yo a ti Sin darme cuenta Yo me enamoré de ti Gracias porque me quieres Gracias mi amor Con tus labios mi vida Junto a los míos Junto a los míos Y en este beso Dame tu corazón Deja que yo te enseñe Deja que yo te enseñe Cómo se quiere Para que tú me quieras Como yo a ti Sin darme cuenta Sin darme cuenta Que yo me enamoré de ti Gracias porque me quieres Gracias mi amor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He venido a despedirme No te quiero ver llorar Nomás una cosa dime Que nunca me olvidarás Cuando estés Pensando en mí Pensando en mí Yo estaré Pensando en ti Pensando en ti Y a través De la distancia Tú estarás Yo estaré Muy feliz Espera cuando regrese Espera vendré por ti Y cuando en tus noches Y cuando en tus noches Reces No olvides rezar por mí Cuando estés Pensando en mí Pensando en mí Yo estaré Pensando en ti Pensando en ti Y a través De la distancia Tú estarás Yo estaré Muy feliz Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti No te quiero ver llorar La noche está muy triste Quiero llorar La noche está oscura Sin claridad Al ver que tú no quieres Ser mía nada más No quieres que te quiera Jamás ¿Quién sino tú? Solo tú ¿Quién sino yo? Solo yo Si nací para quererte Prenda querida Si nací para amarte Toda mi vida La luna Las estrellas Y el sol Se ponen a tus pies Como yo Tu amor Es la vida De mi amor Y Dios Me dará Tu corazón Si nací para quererte Prenda querida Si nací para amarte Toda mi vida La luna La luna Las estrellas Y el sol Se ponen A tus pies Como yo ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Solo tú ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? Solo yo ¿Quién sino tú? Y nací Para amarte Toda mi vida Y nací Para amarte Toda mi vida No te pierdas La única estrella que tiene mi cielo se está apagando La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella que está tan alta? Chiquitita, bonita La única estrella que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella del infinito? La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Hoy que vuelves de nuevo mi vida Y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste Con otro te fuiste porque me engañaste Yo era bueno, no quería ser malo Y con burla pagaste mi gesto Hoy que vuelves caro has de pagarme Sentirás lo mismo que yo ahora siento Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Hoy que vuelves de nuevo mi vida Y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste Y con otro te fuiste porque me engañaste Yo era bueno, no quería ser malo Y con burla pagaste mi gesto Hoy que vuelves caro has de pagarme Sentirás lo mismo que yo ahora siento Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Te vas Y ya verás Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré Le pediré A Dios que te haga muy feliz Más al final Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 En la forma En la forma En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Mírame a los ojos, vida mía Que en ellos tuvieras felicidad Si ves dos gotas, son de emoción No sientes llorar de dolor No perderé más tiempo junto a ti Tiempo a tiempo hay que darle y ser feliz Mírame a los ojos, vida mía Que en ellos tuvieras felicidad Si ves dos gotas, son de emoción No siempre lloras de dolor No perderé más tiempo junto a ti Tiempo a tiempo hay que darle y ser feliz No perderé más tiempo junto a ti Tiempo a tiempo hay que darle y ser feliz Mírame a los ojos, vida mía Yo estaba tan solo, sentado en la playa Un poco aburrido, sin nada que hacer Bastante asoleado, un poco cansado Muy acalorado, en el sol me dormí Entonces fue que saliste del agua Como una sirena de un cuento de amor Y nos besamos y así disfrutamos De mil cosas bellas hasta el atardecer Mujer fantástica Sensual y mágica Sirena de fuego Enciendes mi anhelo De amar con pasión Mujer fantástica Sensual y mágica Eres beso ardiente Arena caliente Y un sueño de amor Las olas crecían Subía la marea Y nuestro romance no disminuyó El sol se ocultaba La luna salía La brisa soplaba Y el frío me caló Tu cara y tu cuerpo se desvanecían De mi fantasía Al mí desperté Me fui caminando en la playa vacía Con melancolía En mi corazón Mujer fantástica Sensual y mágica Sirena de fuego Enciendes mi anhelo De amar con pasión Mujer fantástica Sensual y mágica Eres beso ardiente Arena caliente Y un sueño de amor Eres beso ardiente Arena caliente Y un sueño de amor Eres beso ardiente Arena caliente Y un sueño de amor Porque todo te consiento Has hecho a tu antojo Lo que quieres de mí Pero ya no estoy dispuesto A seguir aguantando Pondré una hasta aquí Porque todo te lo cuento Siempre tienes pretextos Para poderte enojar Y cuando tú me haces algo Claro yo por supuesto Me debo aguantar Necesito que me quieras En verdad me desesperas Como no te exijo nada Se te olvida darme amor Necesito que me quieras Un poquito tan siquiera O es que esperas que me muera Para ofrecerme tu amor Tú que tanto te quejas Que siempre estoy lejos Que no asisto aquí Y para qué me reprochas Si cuando estoy a tu lado Ni te acuerdas de mí Tú que tanto te rochas En las grandes baratas Sin saberte medir No es que me importe el dinero Más cuando yo necesito Te tengo que discutir Necesito que me quieras En verdad me desesperas Como no te exijo nada Se te olvida darme amor Necesito que me quieras Un poquito tan siquiera O es que esperas que me muera Para ofrecerme tu amor No te exijo nada No te exijo nada No te exijo nada Con un poquito tan Un poquito tan siquiera Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto Lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que tú cargas Por el suelo va a rodar Y te voy a hacer llorar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era pura falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos tú eras sincera Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? Esto va para ti Por ella ¿Para quién es la boquita? ¿Para quién es la mamita? ¿Para quién es los ojitos ne? ¿Para quién es su espíritu? ¿Para quién es la boquita? ¿Para quién es la mamita? ¿Para quién es los ojitos ne? ¿Para quién es el corazoncito? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi puchundita? ¿Quién es quien me adora? ¿Para quién es la mamita? ¿Para quién es la boquita? ¿Para quién es el subsistir? ¿Para quién es el corazoncito? ¿Para quién es la boquita? ¿Para quién es la mamita? ¿Para quién es el corazoncito? ¿Para quién es el ojito negro? ¿Para quién es la mamita? ¿Para quién es la mamita? ¿Para quién es la boquita? ¿Para quién es el ojito negro? ¿Para quién es el ojo espíritu? ¿Para quién es la mamita? ¿Para quién es la boquita? ¿Para quién es la cosita buena? ¿Para quién es el ojito negro? ¡Vaya, vaya! ¡Ingrata! Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste desde mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste desde mi lado Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho añorados Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Cada vez más de sufrir Cu säger jätte fisca Yo no fui de la a Mientras el mar pesa una playa ajena Yo busco en vano tu nombre entre la arena Yo busco en vano la luz de tu verano Y aquellas noches anchas bajo el cielo Cuando tu piel se acostumbró a mi mano Y mi frente a la sombra de tu pelo Y hay tanta adolescencia apresurada Y hay tanta soledad arrepentida Y estás aquí y aunque no estés conmigo Vuelvo a encontrar un corazón amigo Entre las cosas que tocó tu vida Y hasta en el cielo la cruz del sur evoca Antiguas alegrías que se han muerto Y el faro azul es una estrella roja Que nombra la vigilia de algún puerto Y hay tanta adolescencia apresurada Y hay tanta soledad arrepentida Y estás aquí y aunque no estés conmigo Vuelvo a encontrar un corazón amigo Entre las cosas que tocó tu vida Mientras el mar pesa una playa ajena Yo busco en vano tu nombre entre la arena Yo busco en vano la luz de tu verano Y aquellas noches anchas bajo el cielo Cuando tu piel se acostumbró a mi mano Y mi frente a la sombra de tu pelo Y hay tanta adolescencia apresurada Y hay tanta soledad arrepentida Y estás aquí y aunque no estés conmigo Vuelvo a encontrar un corazón amigo Entre las cosas que tocó tu vida Y hasta en el cielo la cruz del sur evoca Antiguas alegrías que se han muerto Y el faro azul es una estrella roja Que nombra la vigilia de algún puerto Y hay tanta adolescencia apresurada Y hay tanta soledad arrepentida Y estás aquí y aunque no estés conmigo Vuelvo a encontrar un corazón amigo Entre las cosas que tocó tu vida Y estás aquí y aunque no estés conmigo Willvita, qué Mort stun americano ¿Qué le está dijo nombra? ¿Quéirá bailar con la luz? ¿Qué le está dijo nombra? Y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ay, tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Así, así Cuando vamos pa' la playa llevo mi botellarrón También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ay, tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Vamos a comer, camarocito, muchachita ¡Cántale! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ay, tengo mi piragua, mi cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, te doy Cuando vamos pa' la playa llevo mi botella También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ay, tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? El Hijo de Azul Va a levantarse temprano Este siempre era muy malo Porque era muy arrastrado el Hijo de Azul Le gustaban las chamacas al Hijo de Azul Le gustaban las chamacas al Hijo de Azul Pero ellas ni lo pelaban Porque nunca se bañaban Estaba peleado con el agua el Hijo de Azul Hijo de Azul Hijo de Azul Hijo de Azul Hijo de Doña Susana El Hijo de Azul Hijo de Azul Hijo de Azul Hijo de Doña Susana El Hijo de Azul Hasta parece que voy pa' Tejas, loco Le gustaba gastar plata al hijo de sur Le gustaba gastar plata al hijo de sur No sé dónde la sacaba porque nunca trabajaba A todo mundo estapaba el hijo de sur Le gustaban los felinos al hijo de sur Le gustaban los felinos al hijo de sur Se vestía muy elegante pues quería ser cantante Se veía muy importante el hijo de sur Hijo de su, hijo de su, hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de su Hijo de doña Susana, el hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de su Hijo de doña Susana, el hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de doña Cristina Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en Y ahora tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Oro Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicioné con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás gozar de humillación A veces por capricho del destino Le damos un pecado al corazón Te mortifica volver a verme Y darte una segunda explicación Despreciame si quieres tu alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas te castigas Y sueñas con la dulce reconciliación Que nada ganarás con tu amor Que nada ganarás con tu amor Castígame si estás en tu amor Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas te castigas Y sueñas con la dulce reconciliación Me creíste presa fácil Y me fuiste con tu amor Me creíste presa fácil Y me sentí记ñaba que todo para ti pero te diste en la cara porque fue muy clara la intención que vi no me prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te diviertas sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta no lo niego a punto estuve de caer y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va se te va y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí y te vas a quedar con las ganas y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí no lo niego a punto estuve de caer y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va se te va y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí quiero hoy amor que levantes tu mirada que me mires a la cara y me escuches al hablar he venido hoy 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 a unir nuestros sentimientos atraparnos en el tiempo nuestro sueño realizar no me digas no porque sé que tú me amas tanto como yo mi pequeño amor escúchame cariño amor vengo a decirte que te amo y entiéndeme cariño amor vengo a pedirte hoy la mano escúchame cariño amor te vengo a dejar el corazón no me digas no porque sé que tú me amas tanto como yo mi pequeño amor escúchame cariño amor vengo vengo a decirte que te amo y entiéndeme cariño amor vengo a pedirte hoy la mano escúchame cariño amor te vengo te vengo a dejar mi corazón te vengo a dejar un regalo es una cajita ábrela ay que lindo es un corazón si es mi corazón lo aceptas claro sabes vamos a ser muy felices celebremoslo vamos a cenar y a bailar a algún lado si y me compras mi nieve y mis palomitas ay mi amor si no vamos a ir al cine yo no sé pero es que yo quiero mi nieve y mis palomitas lo que quiera mi reina lo que quiera Con la manía de tus besos, la influencia de tus labios Me olvidé de las traiciones que me dieran otras bocas Al sentirme yo en tus brazos, me creí en otro mundo Donde vi tus lindos ojos y tu forma de querer Y todo para qué, si tú al final de cuentas Habrías de darle a mi alma la peor de las derrotas Mil veces te advertí, mi miedo al sufrimiento Y tu cobarde mente me heriste hasta morir Juguete fui de ti Juguete de tus besos, de tus falsos amores Yo fui tu diversión Malditos sean los besos de tu boca Malditos sean tu modo de querer Maldita la influencia que tú tienes Que destrozó mi vida y acabó con mi ser Juguete de tus besos, de tus besos, de tus besos De tus falsos amores, de tus falsos amores Yo fui tu diversión Malditos sean los besos de tu boca Malditos sean tu modo de querer Maldita la influencia que tú tienes Que destrozó mi vida y acabó con mi ser Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sé que soy unas horas de más O el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Y darme de valor estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres algo de más Que sea a cambio y si no quieres verte A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Tú puedas sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Tú puedas sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de que De despertar en ti De despertar en ti De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Tú puedas sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de que De despertar en ti Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Una gran emoción Sentí Porque fue Si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Yo no sé Si te acuerdas De mí Pero hoy En mi mente Estás No te olvidaré Aunque hoy Aunque hoy En mi corazón En mi vida siempre Crearás Un minuto Un minuto Para ti No te olvidaré Te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo Serás Serás No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque tú Porque tú Mi gran recuerdo Serás Recuerdo Serás No te olvidaré 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 Pues no te olvidaré Realmente Si teotras Es pecado En mi mente Esto te olvidaré Amigo saxofonero, tócame hasta que amanezca Tócame a ver si me borro su nombre del pensamiento Amigo saxofonero, a llorar tu saxofón Y en Italia ya lo escuche y le aplates el corazón Tú me entiendes compañero, tócale a tu saxofón Si lloro no me hagas caso, y tócame otra canción Amigo saxofonero, a llorar tu saxofón Y en Italia ya lo escuche y le aplates el corazón ¿Me entiendes compañero? Tócale a tu saxofón Si lloro no me hagas caso, y tócame otra canción Decir que te quiero Es volver a mentir Decir que te amo Es querer engañar Alejarme prefiero Y no regresar Es por el bien De los dos Me llevo al recuerdo Envuelto en mis cosas Tu último beso Mi última rosa Tan solo nos queda Decirnos adiós Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao María Adiós, mi amor Chao, chao Chao, chao Chao, chao Adiós, mi amor Chao, chao María Hoy te digo adiós Cuando nadie me vea Saldré de tu pueblo La gente dirá Que partí con el viento Y un eco en la brisa Repetirá Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao María Chao, chao María Adiós, mi amor Chao, chao María Chao, chao María Hoy te digo adiós Chao, chao Chao, chao María Adiós, mi amor Chao, chao María Chao, chao María Hoy te digo adiós Chao, chao María Adiós, mi amor Chao, chao Chao, chao María María Hoy te digo adiós Chao, chao Sabes, amor, tú eres tonto lo que tengo Y no hay nadie en este mundo quien se ocupe ya de mí Tú, solo tú Te has tomado la molestia de llenarme de cariño y alegrarme con tu amor Y a mí, cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí, cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso al mirarte junto a mí ¿Sabes, amor? Amor, te quiero mucho, mucho Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias, gracias, amor Y a mí, cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí, cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso al mirarte junto a mí Sabes, amor Esto es Radio La Morenita Tu radio Ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capiro, ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores Antes que llegue tu mamá Y ahí cuando te haga alguna seña Asómate a tu ventana Y al pasar por el camino Me dijo una capireña Que cuando esté con su marido No le haga ninguna seña Ya me despido bien de mi vida Ya me despido bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Y ahí cuando te haga Y ahí cuando te haga Haz un recuerdo de mí Y ahí cuando te haga 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 Una mañana Y ahí cuando te haga 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 Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontraré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Del corazón Que la enterraron A ella en el huerto Que tiene el templo De la sución Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Es medianoche ya Las doce veinticel No puedo dejarte No puedo dejarte Ver en mi sueño Fiel Tu figura Tu piel Regresa tu voz Te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiara Me salgo a caminar Tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño Con tus engaños Y no quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar Ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiara Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiara No, 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 no. No, 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 no He tenido errores, no es para decir adiós. Hay cosas que entre los dos son imborrables. El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café. Las tardes en que la lluvia nos acosaba, con una sola sombrilla, uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor, como pides que se arranquen, como hojas del calendario, lo que pasó entre los dos. Hay cosas que entre los dos son imborrables. El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café. Las tardes en que la lluvia nos acosaba, con una sola sombrilla, uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor, como pides que se arranquen, como hojas del calendario, lo que pasó entre los dos. ¡Gracias por ver el video!